Me preguntan cómo va la incidencia, que cómo veo yo el juicio del examen, no, de verdad que ya el proceso penal en Estados Unidos es el mismo proceso penal acá, pero sin embargo hay algunas similitudes, porque por el sistema acusatorio, allá el monopolio de la acción penal recae sobre el fiscal, acá también se debe entender así, pero bueno, ya sabemos cómo la justicia está tan politizada aquí en nuestro país, allá se ve por supuesto mal, la independencia de los poderes de los Estados Unidos. Ahí dicen, caramba, mire, y esa afirmación, que está prohibido, sí, sí, eso está prohibido. Desde el año 1935, con el famoso juicio, tristemente famoso, por el secuestro y el asesinato del hijo de Lindbergh, comenzó una revuelta allá en los Estados Unidos, que terminó en el año 1946 con la promulgación de una ley federal que prohíbe la afirmación en las salas de audiencia. Bueno, vino, que se filtró a esa afirmación de la presentación de ayer de Alex Sá, piensen ustedes, allá hay un reglamento procesal penal, donde para esta primera presentación puede ser virtual, que sería la audiencia de presentación, equivalente a la audiencia de presentación aquí en Venezuela, y se le imponen cuáles son los delitos del cual se le está investigando a Alex Sá, pero los delitos de conspiración para el lavado de dinero y también el lavado de dinero propiamente dicho. Y luego la próxima audiencia, que sí debe ser dentro de 14 días, sí debe ser presencial, debe estar libre de prisión y a premio, por eso ustedes vieron ayer que en un momento le quitaron las esposas a Alex Sá. Seguiremos al tanto, o siguiendo las incidencias que es muy importante para nosotros, los venezolanos, que creemos en la honestidad, creemos en la independencia y creemos sobre todo en las libertades. Creo que este juicio de Alex Sá se llevará a más de uno para allá, para que le hagan compañía en los Estados Unidos. Un apretado abrazo.